Mami deja el bobo ese, que tu cuervo no merece De pildoras tengo un pote, viajemos con popes Escápate aunque lo notes, tú solo di que Messi, lo voy a dejar como Argentina sin Messi Nadie cambia Coca-Cola por Pepsi Es idiota, no pasó la tesis A veces dice que no, pero le gusto Que tiene tiempo con él y me acaba de conocer Que no sabe qué es lo que es, pero le gusto Es que tengo un flow cabrón cuando la busco Pero le gusto Que tiene tiempo con él y me acaba de conocer Que no sabe qué es lo que es, pero le gusto Es que tengo un flow cabrón cuando la busco Ella dice que le gusta bien cabrón mi suave Que cuando me vio rápido quedé hipnotizada Me puse coqueto y la tiré un par de guiña No le falta el respeto, pero la puse húmeda Ella no fuma ni bebe, bien rico huele Chiquito a pelo largo, modelito a TV No es que la cele, pues no se debe Si escucha se flie en su cama siempre que llueve Porque no se sienta mal Puso otro nombre en su celular Porque sabe que tarde la voy a amar Pero el que se duerme la pasó a buscar Tú solo dime que sí Lo voy a dejar como Argentina sin Messi Nadie cambia Coca-Cola por Pesci Es idiota, no pasó la tesis A veces dice que no, pero le gusta Que tiene tiempo con él y me acaba de conocer No sabe qué es lo que es, pero le gusta Es que tengo un flow cabrón cuando la busco Pero le gusto Que tiene tiempo con él y me acaba de conocer Que no sabe qué es lo que es, pero le gusto Es que tengo un flow cabrón cuando la busco Mami, de verbo, voy a ser Que tu cuico no lo es Alex Ruggs, de Malo Sench Novo Rostal Viaje un poco pop